Aprendo en casa Bienvenidos queridos estudiantes del segundo grado Ya es hora de nuestras clases Y hoy 13 de julio Vamos a trabajar el área de Personal social Y la actividad del día de hoy Tiene por título ¿Por qué celebramos el aniversario patrio? En la semana anterior Conocimos diversas manifestaciones Culturales de nuestro país Como las danzas Las artesanías Y muchas más Durante esta semana conoceremos más A nuestro Perú A través de sucesos y experiencias De peruanas y peruanos de nuestra historia Y de la actualidad Al final de la siguiente semana Con lo que hayamos aprendido Vamos a elaborar Una galería de peruanas Y peruanos Que aportan al Perú Así que ya saben chicos Estas dos semanas Estas dos semanas es muy importante Seguir las clases Porque al final nuestra producción Será la galería de peruanas Y peruanos que aportan A nuestro Perú Muy bien Muy bien chicos Para empezar necesitamos conocer nuestras metas Y las metas de hoy son Conocer algunos hechos importantes En la historia del Perú Ordenar en una secuencia Hechos importantes en la historia del Perú Y por último Explicar por qué celebramos el aniversario patrio Muy bien No nos olvidemos de nuestros acuerdos Debemos tener un lugar tranquilo Y ordenado Para poder trabajar Asimismo nuestros materiales Y si necesitas apoyo Recuerda pedírselos a papá y a mamá Muy bien chicos Vamos a observar la siguiente imagen Presta mucha atención ¿Qué ves? ¿Qué es lo que observas? Mira detenidamente ¿Qué es lo que te llama la atención de la imagen? A ver, piensa Muy bien Así es Todas las casas que están ahí Tienen una bandera del Perú ¿Verdad? ¿Y por qué será esto? ¿Por qué crees tú que habrán colocado una bandera en sus casas? ¿Por qué crees? ¿Habrá alguna fecha importante? A ver, recuérdalo Piénsalo De repente Has visto en algunos años anteriores Porque en este año no podemos salir Pero En años anteriores En este mes de julio De repente has salido por las calles Y has visto también por tu localidad Casas Que colocan banderas del Perú Incluso de repente Tu familia también lo hace ¿Por qué crees que lo hacen? Muy bien Porque estamos en el mes de nuestra patria ¿Verdad? El mes donde celebramos El aniversario de nuestro Perú ¿Y qué estarán celebrando? Ya hemos dicho Estamos celebrando El aniversario De nuestro querido Perú Muy bien ¿Y cuándo se celebra El aniversario patrio? Es verdad Se celebra en este mes de julio ¿Pero cuándo específicamente? Muy bien El 28 de julio ¿Verdad chicos? Sí se lo Sí se sabe en esa respuesta Muy bien ¿Y cómo lo celebran en tu casa? ¿Qué hacen en tu casa? Durante los 28 de julio De cada año ¿De repente tienen alguna traición? ¿Alguna costumbre que realizan? Por ejemplo En mi casa Nos juntamos todos A escuchar el mensaje A la nación del presidente Y luego Comemos una rica comida Típica de nuestro Perú Seguramente que tú también Dependiendo de la región De donde provienes ¿Verdad? ¿Y por qué celebramos El aniversario de nuestro Perú? ¿Por qué crees tú Que cada 28 de julio De cada año Celebramos El aniversario de nuestro Perú? A ver Te voy a dejar con esa pregunta Y tú vas a ir pensando En el transcurso de la clase ¿Por qué lo celebramos? A continuación Te contaré Algunos hechos Importantes De nuestra historia Es importante que conozcas Y vamos a empezar Utilizando una línea Una línea que nos mostrará El orden En que sucedieron Estos hechos Y para eso Vamos a utilizar Los números ordinales Que hemos aprendido Ya la semana anterior ¿Verdad? Que nos indican Y nos ayudan A poder ordenar Cosas Personas Y en este caso Hechos o sucesos Y empezaremos Por el primero Y en el primero Vamos a observar Esta imagen ¿Ves esta imagen? Te cuento Esta imagen Es de nuestro Antiguo Perú En el Perú Antiguo Donde vivían Los incas ¿Has escuchado De los incas ¿Verdad? Ellos fundaron El imperio Del Tahuantinsuyo En la ciudad Del Cusco A la que La consideraban Una ciudad Sagrada Los incas Como ves en la imagen Ellos vivían De la agricultura Aprovechaban Muy bien La tierra Y el agua Y ellos Se organizaban De una manera Diferente Esa organización Social Que ellos Aplicaban Se llamaba Ayyuz ¿Qué significa Ayyuz Mis? Significa Que estaban Integradas Por grupos De familia Vivían Por grupos De familia A ese grupo De familia Se le llamaba Ayyuz Segundo Segundo hecho En nuestra historia Ya conocemos El primero El primero fue Con el origen Del Tahuantinsuyo Donde Vivían los incas ¿Verdad? Ahora el segundo Hecho que vamos a conocer Es este ¿Te parece Conocida esta imagen? ¿Alguna vez La has visto De repente En televisión O en algún libro? Pues Te cuento Estos son Los españoles Que estaban Al mando De Francisco Pizarro Seguro que Se has escuchado De Francisco Pizarro ¿Verdad? Francisco Pizarro Junto a un grupo De españoles Llegaron Al imperio Del Tahuantinsuyo Así es Al imperio Del Tahuantinsuyo Donde vivían Los incas Ellos Vinieron Porque escucharon Que en nuestro Tahuantinsuyo Había Muchas riquezas Como el oro Y la plata Y entonces Decidieron Conquistar Y como lo hicieron Con armas De fuego Y animales Como el caballo Los incas Nunca habían visto Esos animales Ni estas armas A partir de ese momento En que los españoles Conquistaron Al Tahuantinsuyo Ya no Se llamó Así Ahora ya no Se llamaba Tahuantinsuyo Se llamó Virreinato Del Perú El cual Ahora Dependía De España Y la capital Era la ciudad De Lima Durante esta época Los españoles Cometieron muchos Abusos e injusticias Contra los indígenas Los obligaban A realizar Trabajos Excesivos Bueno Ahora Ya conocemos Dos Dos hechos Importantes De la historia De nuestro Perú El primero Recordemos Es el origen Del Tahuantinsuyo Verdad Que era en la ciudad Del Cusco Y que Donde vivían Ahí los incas Y trabajaban De la agricultura Tenemos El segundo hecho Que es cuando Llegan los españoles Al mando De Francisco Pizarro Y conquistan El Tahuantinsuyo Y pasa a ser El virreinato Del Perú Ahora tenemos El tercer hecho Y te muestro La siguiente imagen Que seguro La conoces Muy bien Así es Es la imagen De la independencia De nuestro Perú Luego De muchos años De que nuestro Querido Perú Nuestro país hermoso Fuese llamado Virreinato del Perú Y dominado Por los españoles El pueblo peruano Decidió rebelarse Y luchar Por su independencia Debido a los muchos Abusos Excesivos Que cometían Los españoles Contra los indígenas Fue así Que después De mucho tiempo Y muchas luchas Un 28 de julio De 1821 El general Don José De San Martín Proclamó La independencia Del Perú Del Perú Y desde ese momento El Perú Es un país Libre El país En el cual Ahora nosotros Vivimos Y no Estamos siendo Gobernados Por otros pueblos O por otros gobiernos No Tenemos nuestro propio gobierno Tenemos nuestra propia independencia A partir del 28 de julio De 1821 Muy bien chicos Entonces ya conocemos Tres etapas O sucesos Importantes De la historia De nuestro país No te olvides El origen Del El primero El origen Del Tahuantinsuyo La conquista Por los españoles Y la independencia De nuestro Perú Ahora yo te pregunto ¿Quién eran? ¿Quiénes eran los pobladores Del Tahuantinsuyo? ¿Te acuerdas? Aquí está la fotografía Mira ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? Muy bien Ahí vivían los incas ¿Verdad? ¿Y quiénes los conquistaron? ¿Quiénes conquistaron En el imperio del Tahuantinsuyo? Muy bien Fueron los españoles ¿Al mando de quién? De Francisco Pizarro ¿Y por qué se rebelaron Y decidieron luchar Los peruanos? ¿Por qué crees tú? Ya te lo he contado Ya lo hemos visto Y lo hemos leído Recuérdalo Muy bien Se rebelaron Y decidieron luchar Por los abusos E injusticia Que cometían los españoles Contra los indígenas Por el excesivo trabajo También que les hacían realizar Muy bien chicos ¿Y por qué celebramos La independencia del Perú entonces? Recuerda ¿Por qué? Recuerda que Durante muchos años El Perú Los indígenas Los indígenas Los indígenas Los peruanos Vivieron Por muchos años Siendo abusados Siendo explotados Por los españoles Sufrieron De muchas injusticias Pero ellos lucharon Pero ellos lucharon ¿Por qué? Para celebrar Que el Perú Es un país Libre Por eso celebramos La independencia del Perú Porque nuestro Perú Es un país libre De la opresión De los españoles ¿Y por qué crees Que es importante Conocer la historia De nuestro país? ¿Por qué crees tú? ¿Será importante Conocer la historia? A ver Piénsalo Piensa Durante el transcurso De la clase Y al final Responderemos La pregunta Muy bien chicos Ahora que ya hemos conocido Acerca de tres sucesos Importantes De nuestra historia Ahora con el apoyo De un familiar Y de acuerdo A lo que ya hemos aprendido Vamos a organizar Lo siguiente Esos tres cartelitos Son información Acerca de lo que hemos aprendido Y lo vamos a organizar De una manera secuencia Y luego lo vas a pasar A tu cuaderno O hoja de reuso Según el orden Que lo estableciste Aquí tenemos Cuando los españoles Conquistaron El imperio del Tahuantinsuyo El cual pasó A llamarse Virreinato del Perú Aquí tenemos El 28 de julio De 1821 El general Don José de San Martín Proclamó La independencia Del Perú Y desde ese momento El Perú Es un país libre Y en el último Tenemos Los incas Fundaron El imperio del Tahuantinsuyo Y ellos vivían De la agricultura Y se organizaban En grupos de familias Que se llamaban Ayos Muy bien Ahora ¿Cómo lo vamos a ordenar? Tenemos que recordar ¿Cuál de estos sucesos Ocurrió primero? Utilizaríamos nuestros números ordinales Primero ocurrió Muy bien Cuando los incas Fundaron En el imperio del Tahuantinsuyo Recuerda que esta información La debes acompañar con Imágenes O puedes dibujarlo también Segundo Suceso fue Cuando los españoles Conquistaron el imperio Del Tahuantinsuyo Y se llamó Virreinato del Perú Y tercero Tenemos a La proclamación De la independencia Muy bien chicos Entonces Ya conocemos La secuencia De estos sucesos Y ahora te toca Copiar en tu cuaderno O hoja de reuso Y organizarlo De manera secuencial Como lo hemos hecho En este momento Primero Imperio del Tahuantinsuyo La fundación Segundo Los españoles conquistaron El imperio del Tahuantinsuyo Y tercero La proclamación De la independencia Del Perú Muy bien Muy bien chicos Hoy día hemos aprendido Sobre algunos hechos Importantísimos De la historia De nuestro país Ahora es momento De reflexionar Acerca de lo que hemos aprendido Vamos a señalar Nuestros logros Según las metas Que presentamos Al principio Dice Conocí algunos Hechos importantes En la historia Del Perú Por supuesto Que si Lo hemos conocido El día de hoy Tres hechos importantes Ordené en una secuencia Hechos importantes De la historia Del Perú Lo vas a intentar Porque ahora te toca Hacerlo a ti En tu cuaderno Y explique Por qué celebramos El aniversario Patio Pues también Lo vas a intentar Porque tienes que responder Esas dos preguntas Que hicimos al principio Una de ellas Por qué celebramos El aniversario Para tu trip Y por qué crees Que es importante Conocer la historia De nuestro Perú Esas dos preguntas Las vas a responder Y el reto de hoy Es el que ya te había mencionado Ordenar la secuencia De hechos Y responder Las dos preguntas Importantes Que no las hemos respondido En el transcurso De la clase Porque es tu turno De hacerlo Muy bien chicos Hemos llegado Al final de la clase Los felicito Porque hemos terminado La actividad Y han estado muy atentos No se olviden Que al finalizar La actividad Me envían Las fotografías De sus evidencias ¿A dónde? Al WhatsApp Muy bien chicos Muchas gracias Por su atención Y nos encontraremos El día De mañana A seguir aprendiendo Más acerca De la historia De nuestro querido Perú Cuídense mucho Le mando muchos besos Y abrazos